¿Y si te dijera que el gran descubrimiento que posiblemente este año 2024 nos va a ofrecer la NASA, estén realizándolo ya, se esté descubriendo ya que algo está sucediendo en el espacio exterior? ¿Y si te dijera que posiblemente no está en nuestro sistema estelar, en nuestro sistema solar, tal y como conocemos las cosas que han podido encontrar y que posiblemente fueran por ahí los tiros sobre ese gran descubrimiento que nos revelaría NASA, concretamente de Marte? ¿Y si está a años luz de distancia el gran descubrimiento? ¿El que se va a decir supuestamente para este año 2024? Pues vamos a hacer un viaje interestelar, vamos a viajar hacia una zona donde supuestamente hay varios planetas y algunos de ellos habitados, se han encontrado firmas extraterrestres, en el artículo no dicen realmente que hayan encontrado firmas extraterrestres, pero están recibiendo señales que posiblemente confirmen todo esto, está un poco lejos, bastante, no voy a negarlo, pero claro, es que el siguiente sistema estelar a nosotros, que es donde podríamos pensar que pueden venir estos seres de otros mundos que nos visitan, esté directamente a esos años luz de distancia, porque más cercano tenemos otro, y aunque naturalmente en la información se dice que este planeta o estos planetas no están en zona habitable, no significa que no puedan tener vida extraterrestre, porque así lo están confirmando, en fin, en definitivas, un poco enrevesado pero vamos a salir de todo esto cuando veamos el vídeo de hoy que vendrá dentro de un rato, porque es un tema fascinante, todos pensamos que realmente la noticia, la información, esta desclasificación sobre un descubrimiento de NASA, ese que tanto están hablando y que algún científico que otro se le ha escapado en los últimos días, en algunas celebraciones de las cuales le han hecho alguna entrevista, indica que posiblemente no esté en nuestro sistema solar, posiblemente sea en Marte, no decimos que no, pero es que está todo muy revuelto con los científicos que están explorando y están analizando estos planetas y posiblemente ya incluso pueden estar examinados de arriba a bajo, quien te dice que no, y por ahí podamos tener ese gran descubrimiento para este año 2024 y salimos de dudas en el vídeo de hoy si realmente puede ser este el avance, con todo y con eso veremos también no un avistamiento pero sí un suceso que le ha ocurrido a unos pilotos de dos aerolíneas, dos aviones, dos capitales, dos pilotos de aviones comerciales, han presenciado un objeto extraño frente a ellos, haciendo cosas extrañas, encendiendo y apagando luces, pero sobre todo realizando maniobras cosas extrañas que nada terrestre podría realizar, hay un audio de estos pilotos que directamente os he traducido para que en vez de leer en la parte de abajo podáis escuchar lo que dicen, para que directamente entremos más en el tema y podamos entender lo que querían decir, tanto en torre de control como estos dos pilotos de dos aviones diferentes, es muy importante, no tan sólo lo ha visto el capitán y el ayudante que van en el avión de américa airlines, sino también otro avión que se encontraba cerca de ellos, pudieron verlo e incluso se les plantó frente al avión, entraron en pánico, o sea imagínate esa situación, es una situación que no nos gustaría más de uno encontrarnos, pero por suerte o por desgracia no somos pilotos, pero quién mejor que ellos para saber las fuerzas extrañas que se mueven ahí arriba, esto no quiere decir que nosotros no seamos importantes cuando filmamos o grabamos algo que vemos en los cielos raro y extraño, que puede ser un ovni, un ovni de otro mundo, pero naturalmente ellos tienen quizás un plus extra, porque están siempre ahí arriba, por donde realmente nosotros grabamos y fotografiamos, y eso es importante, sobre todo la tranquilidad que deben de tener estos pilotos y los acostumbrados que están, pero en la conversación hay algo que ocurre con la torre de control, sobre todo con el controlador que está hablando con estos dos aviones, dice una frase al final del todo, pero antes de finalizar la frase, hace una pausa, porque quizás se arrepentió a último momento, porque sabía que estaba siendo grabado todo, de la palabra que iba a decir y no la dijo, pero nosotros lo vamos a interpretar y lo vamos a decir, gracias a toda la comunidad y a la que no es comunidad naturalmente, por apoyar este canal, este proyecto desde hace tantos años, y sobre todo en estos momentos que estamos, parece ser de caída baja, pero no por el canal, porque seguimos realizando, bajo mi punto de vista, vídeos importantes, porque es que la inteligencia artificial, y perdonad que lo diga de nuevo, aunque lo he dicho varias veces, está haciendo estragos, estamos un poco disgustados, enfadados con youtube, porque no entendemos, porque están realizando esto, ya no tan solo es la mano negra que decíamos, sino esa inteligencia artificial, que no sé si se puede o no se puede manipular, pero está haciendo un destrozo, con muchos compañeros del mundo del misterio, y ahí nos incluimos nosotros, es nada que dos, que nos están bajando las visualizaciones muchísimo, por ello, pediría colaboración con todos ustedes, que nos veis cada día prácticamente, para que intentéis comentar todo lo que podáis en la caja de comentarios, el like como siempre, y sobre todo, compartir esta información, que es muy importante, no me enrollo más, porque voy a trabajar ahora, sobre el vídeo de hoy, que es súper interesante, recuerda, nuestros cielos, y luego directamente nos iremos, al espacio interestelar, hasta ahora.